Amigos de Radio Centro Deportes 1030 DM, terminó el partido y ya tenemos al primer semifinalista de la apertura 2022. Tres goles por cero lo gana la pandilla a un Cruz Azul, Luis Reyes, que intentó, que buscó, pero no pudo meter la pelotita al fondo de la portería. Cruz Azul tuvo las suyas, no las metió a Monterrey, fue muy eficiente al ataque y sí pudo concretar. Creo que Monterrey fue contundente y eso fue lo que le dio el factor para estar ya en las semifinales. Ya se reencuentra también con el gol Rogelio Funes Mori con mucha polémica. Hay gente que dice que es feo lugar, hay aficionados que dicen que no lo es. Lo que es una realidad es que el delantero mexicano ya vuelve a mojar, vuelve a hacerse presente en el marcador, Luis. ¿Para qué está este Monterrey jugando de esta manera? Es muy importante recuperar a Funes Mori para tener todo el potencial ofensivo del equipo de Monterrey. Que viene lo bueno, viene la semifinal y Monterrey aspira a llegar a la gran final. Así que ya lo sabe, toda la cobertura, todos los partidos desde el Gigante de Acero, solo en Radio Centro Deportes 10.30 DM porque nadie te da más emociones.